todo sale miedo con todo su reino en el nombre de Jesús sale dentro de las enfermedades de este hombre sale en todo, no deje nada en este hijo de Dios ni en su familia, ni en su familia en el nombre de Jesús suerte en su corazón sus pechos, sus tómagos, sus partes íntimas sus manos, brazos, pies, uñas ojos, espaldas, todo todo, 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 esto me queda libre ya ahora cuando Dios perdona es perdonar todos esto me está bajo bendición el altísimo está el santo de Israel aquí está esto me queda libre todos 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 está de parte de perdón está la violencia, ira, enojo con su reino con su reino este hombre con mi calibría en nombre de Jesús fuera de él sacan todo de él se acabó todos no lo digo yo no tiene nada que ver conmigo ni con los patroes que estamos acá no tiene que ver nada es lo que diga la palabra de Dios eso es este hombre libre también sale el sufrimiento de él también sale el sufrimiento el sufrimiento durante de este hombre dolor durante de este hombre se acabó todo se acabó se acabó sacan todo este hombre rápido es rápido es rápido falta mucha gente pastor ¿cuándo es algo? ya pero está rápido hay que comer rápido hay que dormir rápido hay súper libre no dejen nada a este hijo de Dios ok nada nada cuando Dios bendice cuando Dios perdona perdona y es automático que antes ya y entra bajo bendición sale todo este hombre en nombre de Jesucristo todo fuera este hombre todo se acabó todos todos salgan en vergüenza este hombre miedo fuera miedo fuera miedo fuera miedo fuera miedo rápido miedo llévate de ahí se acabó miedo fuera desocúpalo el nombre de Jesús rápido rápido también todas las brujerías todas las cancelo en el nombre de Jesús todas las brujerías las cancelo cancelo todos los conjuros todos los rezos todos los rezos que hicieron todos los rezos todos los anuló cancelo todos los pactos todos los anuló todo lo cancelo toma el libro toma el libre toma los libres todos los pactos los conjuros rezos muñecos hisero donde salgo todas las pagujas todo lo destruyo mi nombre es tú lo deshago el nombre es Jesús que haces destruir con el nombre es libre ya se van todos ahí todos ahí el nombre es Jesús todos para adentro ahora mismo no dejen nada en él ni ni familia es ni iglesia ni amistad ni trabajo se van todos los mismos relacionados con este hombre el trabajo usted se acabó en este hombre se acabó eso que es libre ahora salen todos no sé que hay ninguno solo escondido ninguno solo escondido ni en el estómago ni en el pecho ninguno solo estaba prohibido este hombre está libre ahora todo se rompió todo se rompió fuera de ahí se rompió tiene que irse tiene que irse tiene que su palo sacan todo de ahí todos 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 ven libre ya todos 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 los escondidos en el nombre de Jesús todos los anulo todos los destruyo en el nombre de Jesús no cae ningún demonio en este hombre niña escondido nada me cae libre libre sigan todos no sé que hay un solo escondido sale también amargura en tu corazón no hay esta amargura tiene que ir esta amargura con tu reino toda raíz de amargura sale este hombre con su reino da resentimiento falta de perdón venganza suicidio homicidio muerte ruina económica ruina espiritual todo enfermedad todo se acabó todo se acabó todo todo se acabó el nombre de Jesús todo se acabó todo se acabó todo se acabó todo se acabó todos los pactos de mujeres que se necesitan todos son locos los antepasados los demonios están demonios familiares están santos los demonios familiares demonios familiares este hombre de Jesucristo usted no puede estar ya en el reino de la luz tiene que ser este hombre fuera familiares fuera este hombre totalmente no puede ser Jesús todo hombre libre ya fuera suerte el estómago de este hombre toda la brujería que usted me hiciera con el estómago con la comida bebida con la ropa bebida todos son hombros de todos los cancelos cancelo todos los conjuros resolución de la brujería es eso el cabrón perdonado se acabó todo tienen que irse de muerte sacan todo hombre fuerte con sufrimiento salen a este hombre si están demonios independientes salen a este hombre dependientes fuera fuera sufrimiento mirando fuera sufrimiento fuera se acabó sale sufrimiento dolor te va a dar ir a este hombre se acabó se acabó se acabó este hombre entra a la paz de jesucristo la vida abundante de jesucristo ¿te tocó pelo? todos 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 esto me equilibre ya perdonado totalmente no solo los pecados pero tú sabes que tú me le pides perdonado tú sabes que tú me le pides perdonar por los pecados de él y el pecado de él y el retenimiento de él fue sincero y yo me le pides perdonado tú sabes que aquí este demonio mucho tiempo este hombre tiene que irse rápido pero ya Jesús lo perdonó me puso blanco como la lana este hombre ya es libre tiene que irse todos ustedes eres libre Ricardo eres tu libertad sacan todo lo de muerto este hombre de su corazón no se cae ningún de muerto ni tristeza desánimo vergüenza ni amargura nada 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 no sufrió mucho pero se acabó ya se acabó sufrir este hombre cálido ya no más te comento para este hombre fuera este hombre queda libre ya todo fuera este hombre fuera Jesús todo lo hizo la cubierta al barrio di Jesucristo Jesús todo lo hizo en la cubierta al barrio Jesús en la cubierta al barrio todos los pecados lo perdonó ciertamente llevó dentro de todas las enfermedades todo 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 todas las maldiciones Jesús también le llevó en la cubierta al barrio todos los demonios maldiciones que había entrado este hombre tienen que irse porque ustedes saben muy bien que Jesús lo hizo en la cubierta al barrio Jesús hizo la obra majestral en la cubierta al barrio Jesús hizo maldición para que todas las maldiciones que hay en Jesucristo porque el Cristo está maldito que he pulgado un madero este hombre es libre ahora ninguna maldición de los antepasados ni maldiciones de él pueden entrar demonios ahí tienen que irse demonios la razón la causa se acabó tienen que ir totalmente de ahí está en todo el pecado este hombre comentado por el desesperado se fueron quitados más se repitió el Señor me fue perdonado y la otra es inmediata entonces me queda libre ahora fuera 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 rápido 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 se acabó todo ya se acabó cuando el Señor dice perdona el Señor perdona el Señor perdona el Señor te va a decir el Señor los torturadores se han quedado se han quedado enseguida eso es libre yo concibí una palabra de Dios saben que esto me fue perdonado yo me fui redimito por la sangre de Jesús y a Jesús lo justificó yo sé que el trabajo de esto se acabó el trabajo se acabó eres libre Ricardo gracias a Jesucristo gracias a Jesucristo por liberarme por liberarme ¿cuál fue tu experiencia Ricardo? ¿te estás grabando qué? se me vinieron a la mente cosas que me que me maldició los que me inventaron y este y sentía como salía es una bendición y luego esta sangre salió ahí Dios eso te liberó hermano ya eres nueva persona ok ahora sí a darte mucho fruto ok amén servir al Señor con todo tu corazón mente háganlo todo ok hermano en la iglesia siempre ser buen ejemplo del Señor que siempre te contento contigo siempre porque no que me lo bendiga no bendición hermano gracias 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 gracias